Este, cero manipulación, porque ustedes no informan, ustedes manipulan. La mayoría de los medios supuestamente de información son de manipulación en el país. Entonces, hay que estar informando, orientando, concientizando. Pero, miren, todos ellos no pagaban impuestos y era legal, porque tampoco les tengo que echar la culpa a ellos. Eso era parte del régimen de corrupción que imperaba. Nada más para que dimensionemos y no comparemos, no somos iguales. Nada más Grupo Televisa, con Felipe Calderón y Peña Nieto, y que conste que tú fuiste el que preguntaste. Por eso tengo que decirlo, porque no puedo tapar nada. Le condonaron 20 mil 488 millones de pesos. Ilegales, esto ya no sucede, porque ya no se condonan los impuestos. Mandé una iniciativa de reforma al artículo 28 de la Constitución y ya está prohibido la condonación de impuestos, porque era el colmo que los de arriba no pagarán. No.